El Casino de Barcelona inaugura la temporada de su pas espectacular con una madrina muy especial, la Chenoa. Pues aquí estamos con la protagonista de esta noche, la persona que va a amenizar esta cena espectáculo, una cena romántica, íntima, con la voz de Chenoa. ¿Suena bien? Suena bien, ¿eh? Sí, sí, suena, ve. ¿Cómo lo ve? Bueno, muy bien. Casino, ya he estado yo muchos años trabajando en Casino, gracias a Dios que me dio mucho trabajo y mucha escuela, mucha escuela al final. Pues hoy tenemos cena íntima. Bueno, puede pasar de todo, porque realmente lo que pretendemos es que la gente al final pida y nosotros vamos haciendo. Es además, como tú muy bien has dicho, una buena escuela el actuar en un casino donde el ambiente es muy íntimo, la gente está muy cerca, totalmente diferente a lo que es un concierto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, no cambia mucho el concepto, la verdad es que no, pero sí tiene otro sabor, como digo yo, se forman otras cosas que quizás no están tan previstas, ¿no? Yo en un show generalmente en gira, sí tengo todo muy cuadrado, esto va a pasar aquí, esto aquí, y a veces también me carga, ¿no? El concepto de acústico siempre tiene un punto más flexible, a veces te piden canciones que tenemos, otras a veces no están en el repertorio, pero intentamos que la gente salga contenta y se van con buen sabor de boca, la verdad. Después de una cena que actúe Chenoa, es además, yo creo que la guinda a una noche especial, bonita. Habrá de todo, me imagino, canciones románticas, canciones cañeras, porque a Chenoa nos gusta también verla en acción. Hombre, sí, sí, con un acústico se puede hacer un buen rock and roll, sí, 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 se puede pasar a diferentes conceptos, entonces lo puedes mover, y es muy divertido, al final te lo pasas muy bien. También estamos con cinco fechas aquí en Casino, que ya los tenemos todos agotados, están todas vendidas, y manejamos este acústico desde hace mucho tiempo. Se ha corrió la voz de que cuento muchas anécdotas, porque al final hago una charla amenizada, porque al final sale así, ¿no? Yo creo que al final la gente se lo pasa bien por eso. Llevas, además, en los últimos meses actuando bastante por Cataluña. Muchísimo, mucho, mucho, mucho. Estoy muy contenta de estar aquí, porque ya se ve que son mallorquinos, y que estoy muy contenta de poder, a que esta terra germana que dían nosotros, ¿eh? Pero bueno, muy contenta de que, bueno, de que me reclamen y yo estar con ellos, ¿no? Estas cosas que pasan, que de repente vienes dos meses seguidos, pues fantástico, muchas gracias. Me ha gustado, además, cómo has explicado el nacimiento de este nuevo disco, esa dirección que tomaste un día, que dijiste, tiene que ser otra, voy a darle un vuelco a mi vida, a mi carrera, ¿no? Yo creo que a lo mejor es bueno que un artista incluso pase por esos baches, ¿no? Es fundamental. Lo que pasa es que no te das cuenta cuando estás ahí, ¿eh? Estás incómoda, estás como incompleta, te falta algo y no sabes qué es, ese es el problema. Lo importante es que por lo menos reaccionas. Si no reaccionas, ahí tienes, te quedas estancada, te quedas bloqueada. Las dos las he digerido ya, pero en el momento tengo mucha empatía cuando alguien te dice, pues es que estoy aquí, no sé para dónde ir, ¿no? Es como, te sientes mal, mucha frustración, pero bueno, luego al final todo sale, otra dirección me ha permitido, pues bueno, ver un poco más de luz y estoy muy contenta. Me imagino, además, que habrás compartido con muchos españoles este momento de incertidumbre, de no saber para dónde tirar, ¿no? Y tú lo has transformado en música, ¿no? Claro, claro, yo creo que al final es adaptarte o morir, ¿no? Es una cosa que, bueno, ya no pienses más, ya sabemos cómo está, para que sea lo de siempre, nada nuevo. Y bueno, yo ahora muy contenta. Ya estamos con el segundo single, con Júrame, que hemos grabado aquí en Barna, en el Hotel Palace, el videoclip, con Fitch Carraldo, que con el anterior videoclip estuvimos nominados a los premios de Zaragoza de Cine. Así que bueno, todo está tirando muy bien. Estoy muy contenta. ¿Qué sabor tiene el nuevo disco de Chenoa? ¿A qué ingredientes sale? ¿A qué nos sabrá? Hombre, hay de todo, sobre todo un matiz en voz. Lo bueno que tiene es que son 19 canciones en un disco, que generalmente son 7 u 8. Pues yo he puesto 19 y aparte me estreno como empresaria, con lo cual me llevo yo, con mi equipo, con Alias Music, y está funcionando bien, con lo cual vas a ver un poquito a muy yo, muy controlado todo, muy atado y macerado. Si siempre has tenido fama de mujer que sabe lo que quiere, segura, decidida. Nada, nada, mentira. ¿No te faltaba ser empresaria? Bueno, al final, mira, si más o menos sabes por dónde tirar bien y sobre todo, pues bueno, tener un control absoluto, sí que hay una presión añadida y un vértigo que te estás arriesgando muchísimo, pero también está bien emprender esa aventura y también catarlo y entender a los otros equipos con los que he estado, ¿no? Que también han pasado por lo mismo y yo no lo he visto. Esta es la noche del estreno en el Casino de Barcelona. Vienen varias noches, todo vendido. Me imagino que eres consciente de que aquí en Barcelona eres querida, la gente te sigue, ¿no? Mucho, y aparte los quiero mucho, porque yo tengo familia que vive aquí, entonces, bueno, yo he estado viviendo en Barcelona cuatro o cinco años, encantada, y bueno, y volvería, porque Barna es mucha Barna. ¿Cuesta elegir el repertorio de una noche como esta o no? Sí, cuesta, porque tengo ocho discos ya, entonces, claro, no sé cuál dejar fuera, cuál no, la gente que viene a veces me pide cosas que no están, pero bueno, yo tengo, al final tengo tanto tiempo de estar tocando en escenario que, pues lo hago, aunque salga como salga, la canción que me pidan. Oye, aprovecharlo, meteros en la página web del Casino, reservar esa cena espectáculo, para poder pedirle a Cheno a bien de cerca y escucharla en acústico, esa voz maravillosa, rompedora, que nos tiene enamorados desde hace tantos años ya. Cheno, suerte con este nuevo trabajo. Gracias, que tengáis buena temporada de trabajo, os mando muchos besitos, y nada, buen 2014, que todavía estamos a tiempo, así que agarradlo con fuerza.